Hoy nos toca un nuevo destino, nos hemos ido hasta el norte y vamos a ver Galway como parada, una ciudad bastante tecnológica nos han dicho, es pequeñita, hay varias cosas para ver y es una parada de camino a los acantilados de Moher, que es lo que queremos ver, que es espectacular, dicen, así que vamos a ver qué tal, vamos a disfrutar un poco de esta ciudad con las cuatro cositas que tiene y después pondremos rumbo a poner broche de oro a jornada. Ha sido un viaje de unas tres horas en autobús y bueno, hemos aprovechado para dormir porque hemos madrugado un montón, así que nada, allá vamos. Aquí tenemos el castillo de los Lynx, que es una de las 14 familias que fundaron Galway y bueno, como curiosidad, salió ardiendo hace muchos años, esto ha sido reconstruido, bastante nuevecito y en la fachada hay un mono que está cogiendo un niño, porque el niño estaba en la cuna, que era el hombre del castillo, de la familia, era muy viajero y siempre llevaba un mono a sus viajes y el niño que estaba en la cuna, pues es el que se quedó, que no le sacó nadie y le sacó el mono y por eso, cuando reconstruyeron el castillo, pusieron una representación del mono sacando al niño. Aquí tenemos la colegiata de San Nicolás. Estamos ahora en la catedral de la ciudad, que como son muy originales aquí, casi todos los nombres son iguales en Irlanda, se llama también catedral de San Nicolás, igual que la colegiata y está justo cruzando el río de la ciudad, que es el río Coribb, que la verdad que lleva un caudal bastante grande, va muy rapidita el agua. Estamos ahora en Air Square, que es la plaza principal de Galway. La verdad que está todo bastante junto, es una ciudad pequeñita y bastante compacta en cuanto a lo que hay que ver. Y vamos a ir dirigiéndonos hacia lo último que vamos a ver. Esto es el Spanish Art, es un arco que ha encontrado ganas y por donde entraban todas las mercancías a la ciudad, del puerto, y se llama Spanish Art porque la mayoría de los barcos que venían con mercancías venían de España. Eso es, era la ruta principal. Al final son unas cuantas piedras, son los restos que quedan, pero bueno, es típico hacerse una fotillo por aquí para el recuerdo. Bueno, por fin hemos llegado a Clifford Moir. Vamos a hacer una subida para ver la parte, digamos, que le gusta más a la gente, donde se diferencia bastante de los acantilados. Y luego haremos un pequeño trekking hacia los acantilados, así que nada, vamos a disfrutar, pero esto tiene muy buena pinta. Y encima nos ha hecho un tiempo increíble. ¡Gracias! Ya hemos acabado de ver las Clifford Moir, guapísimas. Pues de lo mejorcito que he visto, rollo naturaleza, cantilados, me están cantando Irlanda y esto, hijo. Mucho le haces todo. No me estoy haciendo tonto de solo estirar a todos. ¡Chiquita ahí!